Contento, contento, tardé en llegar la primera victoria y poder acompañarla así con el 1-2 en una carrera especial donde el trabajo del equipo se nota más de lo que siempre trabajan así que nada, trabajo excepcional de los chicos en boxes y una muy buena carrera por parte de nosotros Volviste al TC y bueno, sin esperar pero volvés a la victoria Matías Hace unos cuantos años pasaron, una victoria que no voy a olvidar nunca son carreras especiales que uno la tiene en el recuerdo de por vida La primera con Toyota, con lo que significa Toyota en el automovilismo a nivel mundial, a nivel nacional Lo que significa el histórico TC, cuando ingresó a la quinta marca Sin duda que va a ser una victoria especial para mí, quiero felicitar a Marcos Jacos A Claudio Garofalo, a Christian Killing, a Armand Servadillo, a todos los mecánicos ¡Vamos todavía!